Bueno señores, y seguimos con más Pro Gameplay por aquí por la familia Top 7 yendo del Hypes Real. Venimos con Faisal Combat vs Tekken Master, esta vez en la gran final de esta región. A ver qué puede hacer Tekken Master. Está pensando en usar a Raiden. Sabe que en el Winner Finals no le funcionó Baraka, no le funcionó Tanja. Faisal Combat, asegurado con su gitana, sin miedo a nadie, tirando ni veles. En Mortal Kombat 1 cada vez se ve más interesante el juego, de verdad. A nivel de torneos, está siendo demasiado emocionante estas peleas. El alto nivel del juego se está notando muchísimo. Están haciendo su tarea los jugadores. Y no, vuelve a Baraka. Tekken Master se lo piensa mucho, pero vuelve a Baraka. Sabe que ya perdió con Baraka en la Winner Finals contra Faisal Combat, pero vuelve a Baraka. Vamos a ver qué tal le va con Baraka otra vez a Tekken Master. Faisal Combat, tirando los niveles más agrios de este juego con esa gitana. Let's go. Salto con la patada. Kano Ball. Proyectil está a distancia. Otra vez me pongo por nada. Intentando entrar ahí. No, Tekken Master. Consigue throw. Dice que no. El proyectil volando. Faisal Combat. Tirando todos los niveles. Vamos a ver, rompemos. Proyectil otra vez. Ok. Tekken Master con la ventaja de vida consigue la entrada con el salto. Y aquí es suficiente para llevarse la ronda. Comienza bien Tekken Master. Comienza muy bien ahora Tekken Master. Otra vez el proyectil, el salto, lo interrumpen en el aire. Tiene full combo, manito. Oh, cuidado con el 0. Ese 0 está muy... Uh, un block los cuchillos. Abajo uno. Consigue back throw Faisal Combat. Y ese throw que sigue combo con Camaleón. Muy bien la jugada. Está muy bien todo practicado de parte de Faisal Combat. A nivel de su gitana con Camaleón. Y miren esto. Más daño para Tekken Master. Hacia atrás. Oh, no like this. Este muchacho lo está viendo todo con Kitana. Lo está quitando... Lo está pegando todo. Está tirando los reales. Ni veles, manito. Ni veles. El slide dice que no. Con el proyectil. Otra vez intentando entrar. Tekken Master rompe inmediatamente. No quiere daño. Vamos a ver el abanico. Otro más a distancia. Otro más. Ah, pero abanico y ya, manito. Ahí, abanico. Para la calor. Ahí, para la calor. Toma. Otro más. Y quería confirmar con Milena, eh. Ya tiene a Jay. Vamos a ver cuál es la conversión. El atrás 3. El abajo 2. Bueno, el salto. El down 2 para ganar en daño. El trade. ¡Ut Block! No me salte con ese golpe que te estoy viendo, manito. Bárbaro Faisal Combat. Uy, cuidado que quería seguir el combo. Combo-vídeo-Faisal. Faisal. No, 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 no. Faisal Combat. Tirando niveles, mi gente. Ni veles. Está tirando Faisal Combat. Deme en banda. Puse la camarita de un chín ahí porque en verdad lo que está tirando esta Kitana son niveles. Está tirándolo todo. Sin duda alguna. Está tirando esto increíblemente bien. Let's go. Faisal, en general, ha siempre sido uno de mis jugadores favoritos que ver, especialmente con Kitana. Su entendimiento de este personaje es genial. Y la manera que ha hecho un cambio completo de la herramienta de Chameleon, siendo bien consciente de sus rotaciones y las opciones. Su awareness es realmente buena, ¿verdad? Vuelve a Tanja. Lo vimos usar a Tanja también en la Winner's Finals. No le funcionó para nada. Parece que confía de que aquí le funcione. Vamos a ver qué tal le va. Porque sabemos que en la Winner's no le funcionó para nada. Para nada le funcionó Kitana. Let's go. Vamos a ver, proyectiles a distancia. La entrada de parte de Faisal Combat. Inmediatamente a por el daño. Conversión con el cameo de Milena. Mira que falló el combo. Dropeó, ¿eh? Dropeó. Throw. Está jugando perfectamente bien este jugador, ¿eh? Está tirando niveles. Este video se merece pila de like, así que dale like a la vaina. Cuidado ahí. Salto neutro. No, me fui volando. Goro. Le doy un abanicaso a Goro. La ventaja de vida para Faisal Combat. ¡Uh, uh, uh! Proyectil a distancia, Milena. Otro abanico más a distancia, matado. Ah, pero te guillate. No, no, pero Faisal está jugando increíble. Faisal Combat está jugando increíble. Ok, me fui volando. Sigo el combo. De que Master no encuentra que hacer en esta gran final. El 0. Otra vez a distancia con los proyectiles. Me abajo muy bien. Quédate ahí. Bloquea tranquilamente. Intentando entrar a Tekken Master. Buscaba el Outblock. Te va a doler este throw. Exacto, 17 en throw porque está buscando Outblock. No hay punis de parte de Tekken Master. No llegan los golpes. Ahí sí llega. Tiene que romper inmediatamente Faisal Combat. Le pongo morada. Va a buscar la entrada. Consigue la entrada. Tiramos a Jay. Viene full combo. Faisal Combat. Tirando niveles contra uno de los mejores jugadores del mundo, Tekken Master. Lo tiene que. Va a tener que hacer su tarea contra Kitana Tekken Master. Será otra entrada más. Señores, le ganaron a Sonny Fox con una Milena. Y aquí quieren ganarle dos veces en el mismo torneo a Tekken Master con una Kitana. ¿Qué es lo que está pasando en este juego últimamente? A los pros legendarios le están dando su golpe. Nadie se puede descuidar. En la TAN Norte le ganaron a Chicuelo con Quan Chi. A Sonny Fox le ganaron con Milena. Y aquí en esta región vemos a Faisal Combat con Kitana. Tirando niveles contra Combat. Excelente el flow, let's flow. Cuidado. Oh, chocan los golpes. Excelente por play, let's do. Estuvo cerca de robarle a Tekken Master ahí, eh. Estuvo cerca de robarle. Pero Tekken Master al final dijo que no. Dice, tranquilo, manito, espérate. Si no, ¿qué pasa? Vamos a ver. Sigue la pelea. Proyectiles, proyectiles, proyectiles. Estamos en el final round. Tekken Master tiene que buscar ganar estos sí o sí. Pero Faisal Combat con el Punic de Jay. Pero dropea Faisal Combat, eh. Algo que no se está viendo mucho, pero ahí está dropeando un combo importante para él. Uy, no, se tiene muchos hits. No puede contra ese Armor de Tanya. Pero aquí, excelente. Le funciona muy bien el Neutral Jump. Lo voy a dejar en la esquina. Otro Neutral Jump más. Sin miedo, Faisal Combat. Tiene que bloquear ahí. Uh, la entrada. Vio inmediatamente que Goro no iba a dar. E inmediatamente a por el Punish. Esta Kitana de Faisal Combat. Ah, pero burlao con los combo video. 47% de descuento. Combo video. Dos a cero por encima de Tekken Master. Faisal Combat. Kitana. Tirando niveles. En español en tu idioma, B. Por aquí por la familia Top 7 Games donde el hype es real. Tú te aclaro de todo, manito. Bien jugado por Faisal Combat. Está a punto de ganarle este torneo a Tekken Master. Como digo, en las últimas semanas, en este mes, estamos viendo muchísimas sorpresas a nivel de niveles en Mortal Kombat 1. Niveles increíbles. Donde ningún jugador puede confiarse. Let's go. Tekken Master vuelve a Baraka. A ver qué puede hacer con Baraka Cookies. Bueno. Bueno. Proyectiles a distancia otra vez. Saldo con el 2-1. Viene el Cookies. Baraka Cookies. Baraka Cookies. Baraka Cookies. Baraka Cookies. Baraka Cookies. Cuidado. Faisal no lo dejan salir de la esquina. Se come la tras 3 de Baraka. Esto le va a doler muchísimo a Faisal Combat. Lo dejan en el corner. Uy. Intentó meter. Luego que se bajó ese golpe. Pero no. El Serum con la Can of Ball tiene que bloquear obligatoriamente. Y las tras 3. Sí, señores. Le está funcionando. A Tekken Master le está funcionando muy bien Baraka en este momento. A ver cómo sigue esto. Intenta entrar. Los proyectiles. Flawless Block. Abajo 4. 2-1. Atrás 3. Entra la perfecta. Tiene que romper. Mentira que estoy morado. No va a hacer nada. Tiramos a Jay. Otra trampita. Mentira. Que te estoy viendo, manito. Los Serums de Kitana. ¿Dónde están mis amigos jugadores de Kitana? Que dicen que es Low Tier. ¿Dónde está Aykri? ¿Dónde está mi hermano Adriano? ¿Qué es lo que pasa con este? Vieron a Kitana a punto de ganar un torneo. A punto de ganar un torneo está Kitana. Los cuchillos. Bloquea. Faisal Combat. A por el full daño. Miren ese video. Un buen video tranquilo ahí. Uy. Burlando a Tekken Master en su cara con Milena de Overhead. Salvaje está Kitana. Ni Vélez, manito. Ni Vélez. Yeah. Ni Vélez. Let's go. Cuchillos. Proyectil. Se atras Faisal Combat. Está en set point. Quiere terminar esta gran final. Quiere ganar esto ya. Saben que tiene que tener cuidado con Tekken Master. Tekken Master que tiene que resetear para poder ganar la Faisal Combat del equipo Panther. Prince Panther. Tiene que estar celebrando ahora mismo. La consigue la entrada. Tiene que romper obligatoriamente. Tekken Master. Está en problemas. Entrada de parte de Faisal Combat. Vienen los full combos. Tiramos a Milena. Cero. No, no le dieron tiempo a hacer el cero. Uh, el salto tiene que romper obligatoriamente. No, buscaba a Troll. No encontró a nadie. 2-1 Fatal. 2-1 Fatal Blow inmediatamente de parte de Tekken Master. Se ven a cama. Uh, 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 uh. Uh, uh. 40. Serup con Kano. Un poquito lejos. Kano. Oh, Kano otra vez. Aquí se muere. Aquí podría ser el número a la casa para Tekken Master. Vamos a ver. El servo en la esquina. ¿Cuál es? ¿El atrás 3? Oh, sí, señores. Le pone el número a la casa a Tekken Master. Está vivo todavía el jugador. Tekken Master. Dice que todavía no se acaba. Está tirando, manito. Tranquilo. Dijon, tranquilo. Se está tirando, dice Tekken Master. Bien jugado por Tekken Master. Vamos a ver cómo sigue esto. Está tirando un excelente nivel Tekken Master. Let's go. Faisal Combat. Faisal Combat. Con Kitana, Camaleon. No hay ningún cambio de personaje. Seguimos con la misma. Seguimos con el mismo nivel. Dale la ya la vuelta. Suscríbete para más pro gameplay. Por aquí por la familia. Top City Games. Clean, manito. Su first. Clean, clean. Cuidado. Intenta entrar ahí. La Kano Ball que da. Se gana la primera. Uh. Wake Up de Faisal. No pudo confirmar el combo. Hacia atrás. Proyectiles. Vamos a ver si. Tekken Master puede llevar esto al juego número 5. Proyectiles de Faisal Combat con Kitana. No, no vengas a entrar. Proyectiles y ya, manito. Estoy morado. El slide. El down two. Por si venía Kano. Throw de parte de Faisal Combat. Y throw combo. Porque tenemos a Kitana de cameo también para seguir. Kitana con Kitana. Kitana con Milena. Kitana. Yo, no like this. Se la lleva. Faisal Combat. Muy sólido. Mira la princesa Cyndel. La Queen Cyndel ahí viendo. Ah, pero Kitana está tirando. Vamos a ver. Volamos. Gana en el Air to Air. Tekken Master. Proyectil. Otro más. Cuidado. Va a intentar entrar. El atrás 3. Los cuchillos. Entrada con Jay. Tiene que romper obligatoriamente. Buscando Tekken Master la opción. Tiene la ventaja de vida. Tiene que aprovecharla. Pero la entrada de Faisal Combat. Viene full combo. La conversión con el cameo. El 0 para que no pueda acercarse. Proyectiles a distancia. El salto que entra perfectamente de Tekken Master. Tiene que romper obligatoriamente Faisal Combat. Cuidado con el 0. Ahí está. Throw. Los dashes hacia adelante. Y el throw. Viene full combo. Faisal Combat. Buscando ganar este torneo con versión perfecta. Está cerca de conseguirlo. Pero todavía está vivo. Aquí Tekken Master. Uh. Ahí tenía fatal low. Pero no pudo tirarlo. Porque Gano le dio. Señores. Esto podría ser todo. Faisal Combat. Se corona. Campeón de esta región. Con brutalidad. GG's para Tekken Master. El champion. Panther. Faisal Combat. Con Kitana. Dale la vuelta. Suscríbete para más pro gameplay. Play well. Well. Gracias.